Y miren la gran nieblina, o sea... ¡Qué rico! ¿Qué tal usted? Bien, bien, aquí todo relajado. ¿Y a Cristina? Está bien original, está aquí. En serio que sí, está bien original, en serio. ¿Qué hay de estas cosas para levantarse y de... ¿El qué? Un bungee. Ajá, eso. ¿Bongee? Ajá, y caballero. Ajá, bungee para dejarlos desde ahí desde la nieblina. Miren, ¿dónde sale? Desde abajo, desde ahí sale. ¿Será humo o qué, muchachos? No, la nieblina. Es nieblina, hija. Es nieblina, es nieblita. Nieblina, mamá, me dice. Es nieblina. Pónganse. Nieblina. Foto, 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 foto. ¡Hey! Qué chido se ve. Uva, uva. Una fotito, pues. Vaya, la mamá, la neta. Mira, esto es el lado de usted. Vigiando culitos. Anda, va. Mira, niña, mira. Mira, mira, mira. Vuela, hasta aquí anda la nieblina. Hasta aquí. ¿Mira cómo se ve el sol? Ah, con lo blanco. Aquel es el sol. Vuela, qué chivo. Qué chivo. Las nieblinas hermosas de aquí, de los planes de randero. ¿Cuánto es Peralta? ¿Qué dijera yo? Yo sé. Ey, en serio. Ey, ya vamos a ir a la pupusa loca allá arriba, va. La famosa. Vuela. Ey, Cristina. Usted me va a preguntar que por qué había traído la talla. Porque por el lado. Ya en la noche. Ahorita. ¿Quieres ver el al lado de atrás siendo bien original también? Sí, es bien grande. Deje ese vuelto, hombre, hoy. Es bien original. Vaya atrás siendo el signo también. ¿El signo de qué es usted? Es que es del signo de Cucú. De Cucú, ¿le bajé más noche? De Cucú. De Cucú. De Cucú. Ey, don Víctor. Don Víctor. Allá está hablando por teléfono. Qué chido, Dios mío, el atardecer de... Es el atardecer de... Ahí viene saliendo mapas. Fue la... Hola. No se tiene que salir en cámara, niña. Mónica, qué bien te ves, la verdad. Ah, amor, dígame. Chia, gancha, Dios mío, la tata. Chia. Mónica. Allá tomó, mirá. No, pero aquí está más mejor, ve. Estoy en pausa. Ah, mentira. Vuelve, señores. Ella no se mide el lago, ve, porque ahí por ahí estaba el lago. Miren, ¿cómo están? Todos en Salvador. Esto no es todos en Salvador, ¿va? Sí. Sí. Todos en Salvador, ¿eh? Todos en Salvador, ¿eh? Uy, a ver, María. ¿Qué pasó? ¿Cómo sufrí, pa? Mucho chamupo. Vámonos ya, mucho hay aquí. Vámonos. Mucho chamupo. Mucha debilidad. Mucha debilidad de toda mujer y de todo hombre. Mucha debilidad. Mónica. Hola. ¿Quién era el privilegio de decirme? Hola. Hola. Las hermosas. ¿Le quiere hablar? Hola. Vaya, háblale. Vamos a retar que le voy a hablar, papá. La retamos que le voy a hablar ahí, que ya tomo una foto. ¿No tomo una foto con ustedes? Díganle. Sí. Díganle, papá. Sí. Díganle un test, ¿cómo sé? Nos quiere. Mírate, comparte el canal Tombo. Vaya, decide ahí o en vez de que se suscriba al canal. De un parte de un canal. De un parte de un canal también. De parte de un canal, no de parte de un canal. De parte de un canal, vayas a decirle. No, no de canal de YouTube, díganle. No, no de YouTube. Vale YouTube. Fue despreciada, niña Cristina. La despreciaron. La despreciada. Míreme. ¿Quiere una foto con usted? Dice. Mira, despreciamos. ¿Quiere una foto con usted? Dice. Sí, ahí para que se vean, pueden buscar ahí. De veras, búscanos en YouTube para que se suscriban al canal de nosotros. Hola. Más tarde lo busca. Ahí se va a ver usted en este video. Oiga. No hay que tomar una foto con ella. Pues sí, damos una foto con ella. No sea así usted. No, no me quiere. No, no me quiere. La despreciaron ya, Cristina. La despreciaron. La despreciaron. No, no. ¿Cómo están? ¿Cómo? Así es Verás, con la gente es exagerado Bien, es grande así Es grande Ahí usted no tiene una depresión Bien también Vamos allá abajo Vamos a ponerla con el discurso Cuando es que vayamos con alguien a que hablamos Vaya con aquella muchacha que está tomando Vaya a pedirle café papá Vaya a pedirle café y le creo Vaya a pedirle café y le creo No, no, no voy a pedirle un poquito de café reto 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 es que no hagan la gran bulla mejor lo vaya usted ni eso entre él y usted no lo vaya a decir realmente yo le voy a decir algo que estamos divirtiendo no sólo porque no tenga huevada oiga vaya a georgina le ponemos el reto de que le vaya a pedir un poquito de café al muchacho usted no más lo por si va yo no me digo a los vistos retemos pues lo retamos que le vaya a pedir un traguito de café a la muchacha que ella de camisa verde con el esposo del esposo usted me va a golpear ya que va a darle pues hay bichos y esto es lo que se está contiendo una mujer ajá, ay se hizo del otro grupo si se hizo del mío día usted vengase para acá todos juntos, vengase pues si, nosotras platicamos aquí va como que, pues si si, porque no andamos la camisa ¿cuál es el reto? si, solo porque no andamos la camisa, no no nos agarran en serio dice la si, vengase, vengase vamos a poner labia pues que ustedes vaya pues yo no entiendo nada le digo, que están haciendo otra ignorada otra ignorada pues si bueno, vengase a que hora empiezan los tribunitos usted como a las seis ya está empezando ya como a las seis, pero como a las seis ya empieza a va como a las seis, las seis ahorita son las cuatro, las cinco son ahorita entonces nosotros vamos a ir vaya, vaya a la camisa de blanco a la muchacha que él vaya a decirle de que si se puede tomar una foto con usted va a decirle ¿conmigo? ajá, dígale, ¿se puede tomar una foto conmigo? ¡eh! ¡vete chaval! vengase para llevarlo ahí va la niña yo vengase ¿te es? ¿Qué?